Ahora pasaremos a la lista de eventos importantes que ocurrieron en el mes de febrero, a través de la historia del rock. ¡Empecemos! El 1 de febrero del 2009, Bruce Springsteen logró un hito al conquistar durante dos semanas consecutivas el primer lugar en los UK Charles Albums con su 16º álbum de estudio, Working on a Dream. El 1 de febrero del 2008, la NASA anunció un acontecimiento de proporciones cósmicas, Acros the Universe de The Vitals. Se convirtió en la primera canción en ser transmitida directamente al espacio. Esta transmisión se realizó a través de la red de antenas Deep Space Network en el 40 aniversario de la grabación de la canción con destino a la estrella polar Polaris, ubicada a 431 años luz de distancia del planeta Tierra. El 1 de febrero de 1980, Blondie, deja su marca en la historia al lanzar Call Me, tema principal de la película American Gigolo, 1980. Esta canción alcanzó el primer puesto en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante seis semanas consecutivas, convirtiéndose así en el sencillo más vendido en dicho mercado discográfico durante el año 1980. El 2 de febrero de 1959 quedó marcado como una fecha fatídica en la historia del rock cuando Buddy Holly, Richard Valens y David Bopper protagonizaron su última actuación en el Surf Ballroom, situado en Clear Lake, Iowa. Este concierto se convirtió en su despedida antes de que un trágico accidente aéreo acabara con sus vidas al día siguiente. El 3 de febrero de 1970, Led Zeppelin II continuaba su imponente presencia en las listas de éxitos mundiales, permaneciendo en el Top 20 de las UK Chart Singles, con 138 semanas en total en la lista, y en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Tras haber alcanzado el codiciado primer lugar, este álbum sigue siendo aclamado por escritores y críticos como una obra maestra del rock, influyente y trascendental. En esa misma fecha, pero en 1979, Blondie conquistaba la cima de las UK Chart Singles con Heart of Glass. Extraído de su tercer álbum de estudio, Perlain Lines, 1978. Curiosamente, esta canción fue originalmente grabada en 1975 bajo el título de Once I Had A Love. El 3 de febrero de 1986, Dire Straits alcanzó la cúspide de la UK Chart Albums, con Brothers in Arms, manteniéndose en esa posición durante 10 semanas consecutivas. Además, el álbum dominó la lista Billboard 200 de los Estados Unidos durante 9 semanas seguidas, consolidando así su lugar como un hito en la historia del rock. El 4 de febrero de 1977, marcó un hito en la carrera de Friedwood Mack, con el lanzamiento de su icónico álbum Rumors. Canciones como Go Your Own Way, Don't Stop, Dreams, y You Make Loving Fun. Fueron destacadas como sencillos promocionales. Este álbum no solo se convirtió en el más exitoso de la banda, sino que también se alzó como el premio Grammy en la categoría de álbum del año de 1978. Desde su debut, ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo, dejando estampado su nombre para siempre en la historia de la música. El 4 de febrero de 1978, The Bee Gees dominaron la escena musical al conquistar durante 4 semanas consecutivas el primer lugar en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, con su tema Staying Alive, parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, 1977. El 4 de febrero del 2000, Bijan Olbeyes confirmó que los miembros de ABBA rechazaron una oferta de mil millones de dólares de un consorcio estadounidense y británico para una reunión del grupo. Benny Anderson, compositor y vocalista de ABBA, comentó al periódico sueco, Afton Blooded es una suma considerable para rechazar, pero decidimos que no era adecuado para nosotros. El 5 de febrero de 1983 marcó el inicio de una notable carrera para el álbum Pyromania de Death Leopard, que se mantuvo en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos durante 92 semanas, aunque nunca logró alcanzar el codiciado puesto número 1. Sin embargo, este álbum logró vender más de 6 millones de copias en el mercado discográfico estadounidense, consolidando así el éxito y la influencia de la banda. El 6 de febrero de 1982, Kraftwerk, pioneros en la música electrónica, dejaron su huella al llegar al primer lugar en las UK Charles Singles con The Model Computer Love, representando el primer éxito número 1 de una banda alemana en este mercado discográfico y solidificando su lugar en la historia de la música electrónica. El 7 de febrero de 1970, la banda holandesa Shocking Blue alcanzó la cima de la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos con Venus, convirtiéndose en el primer éxito número 1 de una banda holandesa en este mercado discográfico y demostrando la diversidad y el alcance global de la música. El 7 de febrero de 1981, John Lennon logró el número 1 en las UK Charles Singles con Woman. Su tercer éxito número 1 en este mercado discográfico, en su carrera en solitario, mostrando su continua influencia y popularidad como artista. Finalmente, el 7 de febrero de 1999, Blondie volvió a dominar las listas al llegar al número 1 en las UK Charles Singles con María. Su sexto éxito número 1 en este mercado discográfico, dos décadas después de su primer éxito con Heart of Glass. David Harry, a sus 54 años, se convirtió en la vocalista de mayor edad en alcanzar el número 1 en el Reino Unido, demostrando que el talento y el carisma no conocen límites de edad. El 9 de febrero de 1961 marcó un momento histórico cuando The Beatles se presentaron por primera vez en The Cavern Club, situado en Liverpool. Por este concierto realizado a la hora del almuerzo, la banda ganó 5 libras. Sin embargo, George Harrison estuvo a punto de habersele denigado el acceso al club por vestir jeans. Un detalle curioso en aquel entonces. El 9 de febrero de 1985, Madonna alcanzó la cima de las Billboard 200 Álbums durante tres semanas consecutivas con su álbum Like A Virgin, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes de la época. El 19 de febrero de 1978, Van Halen lanzó su álbum debut homónimo, que alcanzó el puesto número 19 en la Billboard 200 y vendió más de 10 millones de copias solo en los Estados Unidos. Este álbum incluyó éxitos como Running With The Devil, Ain't Talking About Love, Ain't Talking About Love, Ain't Talking About Love, Ain't Talking About Love, Ain't Is Crying, Y su versión de You Really Got Me, de The Kings. Además destacó por el legendario solo de guitarra eléctrica en Eruption, que sigue siendo considerado uno de los mejores de todos los tiempos, otorgándole un estatus de culto entre los músicos y bandas. El 10 de febrero del 2005, Prince encabezó la lista anual de mayores ganancias en la revista Rolling Stone, gracias a una exitosa gira que recaudó más de 90 millones de dólares durante el año 2004, demostrando su continua influencia y poder de convocatoria. El 11 de febrero del 2014, Queen hizo historia en las listas británicas al convertirse en la primera banda en vender 6 millones de copias de una recopilación con su álbum Greatest Hits 1981, que incluía clásicos como We Will Rock You y Bohemian Rhapsody. La Official Shards Company señaló que aproximadamente una de cada tres familias británicas conservaba una copia de esta colección de éxitos, subrayando su impacto perdurable en la cultura musical. El 12 de febrero de 1977 marcó un hito en la carrera de Pink Floyd, con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Animals, en los Estados Unidos donde alcanzó el tercer puesto en las listas. Este álbum representó una evolución significativa en el sonido y la narrativa de la banda, consolidando aún más su estatus como uno de los pilares del rock progresivo. El 12 de febrero del 2007, durante una conferencia de prensa celebrada en el club Whisky O' Go Go en West Hollywood, Sting sorprendió al mundo al confirmar el regreso de The Police a los escenarios con una gira mundial, despertando la emoción de millones de fans en todo el mundo. El 13 de febrero de 1978, Dark Streets inició la grabación de su primer álbum en los Basing Street Studios de Londres, con un costo total de 12.500 euros, 21.250 dólares para producirlo. El álbum fue promocionado con el éxito sencillo, Saltans on Swing, que pasó 132 semanas en la UK Chart Singles, estableciendo a la banda como una fuerza emergente en la escena musical. El 14 de febrero de 1987, Bon Jovi dominó la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos durante cuatro semanas consecutivas, con su éxito Living on a Prayer, el segundo número uno de la banda en este mercado discográfico, mientras alcanzaba el cuarto puesto en las UK Chart Singles, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de la década. El 15 de febrero de 1997, U2 alcanzó el primer lugar en las UK Chart Singles con Disco Tech, su tercer sencillo número uno, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima de la industria musical. El 16 de febrero de 1985, Bruce Springsteen alcanzó el número uno en las UK Chart Albums con Born in the USA, su primer álbum número uno en el Reino Unido. Este icónico álbum, que fue el más vendido de 1985 en los Estados Unidos, solidificó aún más la posición de Springsteen como uno de los mayores íconos del rock. Finalmente, el 16 de febrero de 1991, los personajes de Simpsons se apoderaron del primer lugar en las UK Chart Singles, con Do The Birdman, escrita por Michael Jackson y Brian Loren. Este logro marcó un hito al convertirse en los primeros personajes de dibujos animados, en alcanzar el número uno de la Sugar Sugar de The Archies en 1969, demostrando el impacto cultural duradero de la exitosa serie animada. El 17 de febrero de 1975, marcó un hito en la historia de la música cuando la banda australiana Easy Dizzy lanzó su álbum debut High Voltage. Este álbum incluyó la canción She's Got Balls, una composición inspirada en la ex esposa del cantante Von Scott Ayrin, mostrando desde el principio la distintiva energía y actitud de la banda. El 17 de febrero de 2005, una guitarra Fender Stratocaster de 1965 perteneciente a Jimi Hendrix fue vendida por 100.000 euros en una subasta realizada en Londres, destacando el valor histórico y cultural de los instrumentos de uno de los más grandes íconos del rock. El 18 de febrero de 1990, Freddie Mercury realizó su última aparición pública junto a sus compañeros de Queen para recibir el Brit Award a la contribución destacada a la música marcando un emotivo momento en la carrera del legendario cantante antes de su fallecimiento. El 19 de febrero de 1994, Mariah Carey alcanzó su primer éxito número uno en las UK Chart Singles con Without You, una versión de la canción de Peter Hahn y Tom Evans, consolidando su posición como una de las voces más destacadas de la música pop. El 20 de febrero de 1959, Jimi Hendrix, con tan solo 16 años, hizo su debut en un escenario tocando un espectáculo en la sinagoga Temple de Heer Sinai en Seattle, marcando el inicio de una leyenda en el mundo de la música. El 21 de febrero de 1986, Metallica publicó su tercer álbum, el influyente Master of Puppets, considerado un álbum de culto a la comunidad del metal. Sin embargo, este lanzamiento también estuvo marcado por la trágica muerte del bajista Cliff Byrne en un accidente mientras la banda estaba de gira. El 21 de febrero de 1998, Celine Dion alcanzó el número uno en las UK Chart Singles con My Heart Will Go On, canción incluida en la banda sonora de la película Titanic. Este tema se convirtió en la canción más vendida del mundo en 1998, consolidando el éxito global de la talentosa cantante. El 22 de febrero de 1977 marca un hito en la historia del rock cuando The Eagles lanzaron Hotel California, la emblemática canción que da título a su quinto álbum de estudio del mismo nombre. Publicado en 1976, escrita por Don Felder, Don Heinle y Glenn Frey, esta canción se convirtió en un clásico instantáneo y sigue siendo una de las emblemáticas del grupo. El 22 de febrero del 2017, los Brit Awards se vistieron de Bowie cuando David Bowie dominó la ceremonia. El icónico artista se llevó los premios al Mejor Artista Británico Masculino y al Mejor Álbum Británico por su último trabajo discográfico, Black Star. Este álbum fue lanzado apenas dos días antes de su fallecimiento, dejando un legado imborrable en la música contemporánea. El 23 de febrero del 2002 marcó el adiós de los Bee Gees a los escenarios en un memorable concierto en el Love and O'Wall, celebrado en Miami Beach, Florida, cerrando así un capítulo importante en la historia de la música. El 24 de febrero de 1968, Fleetwood Mac debutó en grande con su álbum de estudio Peter Green's Fleetwood Mac, que presentó una mezcla única de versiones de blues y canciones originales escritas por los guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer, estableciendo las bases para su futuro éxito. El 24 de febrero del 2000, Carlos Santana hizo historia al ganar ocho premios Grammy por su álbum Supernatural. Este éxito significó un renacimiento en la carrera del guitarrista, quien no había logrado colocar un álbum en el top 10 de la Billboard 200 desde 1981. El 25 de febrero de 1984, estuvo marcado por el dominio de Jam, de Van Halen, que ocupó el primer lugar en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos durante cinco semanas consecutivas, consolidando su lugar como una de las bandas más influyentes del rock. Y el 25 de febrero de 1989, Simple Minds se alzó con la posición número uno en el UK Chart Singles con Belfast Child. Con una duración de 6 minutos y 39 segundos, esta canción se convirtió en el segundo número uno más largo después de Hey Jude de los Beatles, mostrando la habilidad de la banda para cautivar al público con composiciones épicas. El 26 de febrero de 1977, marcó otro éxito para The Eagles, cuando alcanzaron el número uno en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos con New Kid in Town, su tercer sencillo en lograr esta posición privilegiada, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de aquella época. El 26 de febrero de 1983, Michael Jackson hizo historia al llegar al número uno en Billboard 200 álbums de los Estados Unidos con Thriller. Este álbum revolucionario fue pionero en el uso de videos musicales como herramientas promocionales exitosas, con éxitos como Thriller, Billie Jean y Beat It, recibiendo una rotación regular en ATV. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, superando los 65 millones de copias vendidas en todo el mundo. El 27 de febrero de 1971, cinco meses después de su trágica muerte, Janis Joplin comenzó una carrera de nueve semanas en el número uno en la Billboard 200 Álbums de los Estados Unidos con Pearl, su segundo álbum en solitario consolidando su legado como una de las voces más icónicas del rap. El 28 de febrero de 1984, Michael Jackson hizo historia una vez más al ganar un récord de ocho premios Grammy, incluyendo el prestigioso álbum del año por Thriller, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la historia de la música. Y el 28 de febrero de 1970, Led Zeppelin se vio obligado a tocar en Copenhague bajo el nombre de The Knobs, después de que Eva von Zeppelin, una pariente del diseñador de la aeronave, amenazara con demandar a la banda si usaban el apellido de su familia en Dinamarca. A pesar de este contratiempo, la actuación demostró una vez más la energía y el magnetismo de la legendaria banda de rock. Bueno, estos son los acontecimientos más importantes ocurridos en el mes de febrero. Si tienes algún acontecimiento que nos hayamos pasado, coméntanos para hablar de ello. Hasta la siguiente historia. ¡Gracias!